Hola, bueno pues en este video lo que vamos a hacer va a ser yogur, he utilizado una yogurtera pero podéis buscar en google, tenéis maneras de hacer el yogur en el horno, calentando la leche y poniéndole unas mantas y demás, buscad en google o si queréis en la caja de información os dejo una serie de enlaces de como hacer el yogur, pero vamos, yo utilizo la yogurtera, cuesta bastante barato, esta es de Lidl, unos 15-18 euros, una cosa así y la verdad es que es súper útil, no salen más económicos yo creo que comprarlos, yo creo no, casi seguro que salen más económicos comprados, lo que pasa que están más ricos, son menos ácidos y bueno pues sabes un poco más lo que llevan, yo los hago normalmente solo naturales, en esta ocasión he hecho tres con fresa y tres naturales, pero normalmente yo los hago naturales y ya les pongo yo lo que quiero, he utilizado leche desnatada sin lactosa y bueno pues no salen tan compactos como con leche entera, pero bueno si queréis que sean más compactos le podéis poner leche en polvo y así salen pues más cremosos y tal, pero bueno yo es que generalmente los utilizo, bueno si me habéis visto en Instagram, desayuno muchísimas veces un yogur con semillas de lino y un kiwi y bueno pues no me gustan muy muy compactos, o sea pero que lo podéis hacer si queréis y nada más, pues que os dejo el hashtag, no quiero el culo gordo, por si queréis etiquetarme en Instagram con vuestras recetas y que bueno pues espero que os guste. Bueno pues para hacer unos yogures necesitamos un litro de leche, yo estoy utilizando desnatada sin lactosa, salen un poquito más líquidos que con leche entera, pero bueno yo en realidad es que me gustan así, si queréis le podéis poner leche desnatada en polvo y así los hacéis más espesos, así rollo yogur griego, otro día hacemos un yogur griego, necesitamos unos botes vacíos, yo los que venían con la yogurtera me los he cargado, así que encontré estos en Carrefour con una medida bastante exacta y bueno me costaron 0,45 y la verdad es que son muy cómodos. Luego necesitamos un yogur, en este caso tengo uno que es natural ya casero o un yogur comprado, con un yogur comprado podéis hacer hasta 10 veces yogur de este, vale, a las 10 veces ya las bacterias se van perdiendo y es mejor poner uno nuevo. Y yo voy a hacer en este caso tres con mermelada, tengo esta mermelada de fresa, entonces voy a hacer tres naturales y tres con mermelada y luego pues necesitamos una yogurtera, podéis hacerlos en el horno, podéis hacerlos en el lavavajillas, una vez los hice en el lavavajillas y me salieron y quise grabaros la receta, lo hice otras tres veces y no me salieron, así que bueno, no sé, en el lavavajillas es un poco más complicado. Los tenemos que tener como 8 o 10 horas, pero bueno es un aparato que consume muy poquito, así que tampoco, la verdad es que es un aparato muy útil, cuesta como unos 15 euros o así y este es de Lidl y la verdad es que lo uso muchísimo. Bueno, pues vamos a ello, bueno pues esto es sencillísimo, simplemente cogemos nuestro yogur, lo echamos en un bol o en una jarra, añadimos el litro de leche. Y removemos, se trata de que se integre todo lo mejor posible, lo podemos hacer con una batidora, lo que pasa es que con la batidora me sale mucha espumita de esta y no me gusta, por eso casi siempre lo hago así. Y ya está, ahora lo voy a echar en una jarra para que me resulte más cómodo ponerlo en los botes, y aquí tengo la yogurtera en la que me caben, de estos botes me caben 6, la yogurtera venía con 7, los otros son un pelín más pequeños pero bueno, está bien así. Y lo que voy a hacer es, como os he dicho, poner en 3 mermelada de fresa, también le podéis poner la mermelada después, de hecho a mí casi que me gusta más, pero bueno, por hacer cosas diferentes. Esta es mermelada de fresa sin azúcar, y ya pues vertemos la leche con el yogur. Y ya está, ahora solo nos queda taparlo, lo encendemos y lo vamos a dejar ahí pues entre 8 o 10 horas, lo veremos, iremos viendo que le saldrá mucho suero arriba, el suero yo se lo quito, pero vamos que es bueno, y veremos la consistencia. Bueno, pues volvemos en un buen rato, bueno pues ya han pasado bastantes horas, así es como están, como veis les sale bastante suero, a mí me gusta como os dije poner la mermelada después porque se queda con un color un poco, voy a quitar el suero, así es como queda, ahora está caliente, luego se espesa un poquito más, voy a enseñar uno de los otros, esta es la textura que les queda, luego ya digo que ahora cuando se enfríen se quedan un poco más espesos, y bueno pues así es como se hacen los yogures, como veis es súper fácil, ya os he dicho antes que si queréis más espeso pues le ponéis leche en polvo y ya está, y ahora pues los metemos a la nevera que se enfríe y listos para tomar, espero que os gusten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!